Luego de varias horas de conversaciones y reuniones entre el actual congresista por el Distrito Congresional Nº 13, Charles Rangel, el senador Adriano Espaillat y el asambleíta Keith Wright, este último reconoció el triunfo de Adriano Espaillat en las elecciones primarias del Partido Demócrata en las pasadas elecciones realizadas el martes 28 de este mes. Este es un momento histórico donde unimos voluntades, tanto el congresista Rangel, que es un ícono de la política, y el asambleísta Keith Wright, para asegurar que nuestras voluntades se lleven a cabo a traer más recursos para el distrito, para todo el distrito, desde el barrio hasta Harlem, hasta la parte norte de Manhattan y el Bronx. Es importante que ya la campaña pasó, que nosotros como demócratas nos unamos y traer los mejores recursos, los mejores resultados para nuestro distrito. Arangel y el asambleísta Keith Wright felicitaron al senador Adriano Espaillat por su triunfo en las elecciones durante una conferencia de prensa realizada en el sector de Harlem. Señalaron que es tiempo de dejar la política atrás y trabajar en favor de nuestras comunidades. Para Super Noticias, les informó Rafael Díaz.